buen día estamos en el canal cazadores de jorra vamos a hacer un análisis de esta portátil es como la sub viene ahí que esos son los sistemas que traen el sfc no sé por qué no lo trae bueno es que así me llegó me lo vendieron usado y si le vamos a dar un mantenimiento porque si los botones no responden muy bien no de hecho lo vamos a encender para que lo vean se enciende hacia abajo la sub plus y miren bueno el sfc son de super no pero de hecho trae 3 gatillos esta versión trae unos gatillos y así es como viene no viene para conectar a la tv tiene sus gatillos el gr que el cual se desplaza entre sistemas mire lo voy a abrir bueno la pila aquí se supone que vamos a sacar la pila no ver qué tipo de pila es vamos a apagarlo vamos a quitarle vamos a dejarlo para que vean cómo va a ser el proceso no ahí está cómo va a ser el desarme vamos a a desarmar lo que hace rápido esto vamos a desmontarlo porque si quiero darle quiero darle mantenimiento mira esa es la pila que trae es una pila de litio recargable vamos a a quitarle la pila y quitamos la pila me parece que trae la memoria micro s de un lado a ver si la puedo pulsar ahí está aquí está la pila la micro s de creo que de 2 gb es de 8 y de 8 gb la la memoria que tenemos vamos a analizar en su momento pero lo que nos interesa es abrirla para darle su mantenimiento no de paso es un review y a su vez es mantenimiento no vamos a quitarle todo esto rápido hace un parillo estos desarmadores eléctricos y vamos a desmontar las rodillas para limpiarla no vale un mantenimiento porque si está de plano ahí está ya sale el tornillo vamos a ocupar el papel para limpiar este papel este papel lo recomiendo mucho lo venden en cualquiera de esos que venden en los autos autoservicios que más vamos a ocupar la pasta esta pasta se la recomiendo mucho es una pasta para para pulir metales recomendadísima vamos a ver que más ocupo voy a ocupar mis lentes vamos a limpiarlos estamos haciendo las cosas rapidito es para que no nos enfademos vamos a ver cómo se tiene algún otro tornillo por ahí con cuidado ahí está lo venimos con cuidado es todo bien miren qué sencillo viene aquí vienen los dos botones de arriba y el de abajo miren los l y r trae su bocina vamos a ver si trae algún otro tornillo por ahí no no se ve no se ve aquí vienen los dvd así sí 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 aquí está miren este otro tornillo vamos a quitar el tornillo este esta es una sub plus en su momento hicimos un review de un análisis de una de una sub una sub m3 está con cuidado que no vayamos a lastimar la el flex de la pantalla ahí está más que nada nos interesa limpiar los los botones la pantalla con mucho cuidado no la vayamos a si está si está un poquito vamos a limpiar eso vamos a agarrar un pedazo vamos así así y otro para acá aplicar un poco de pasta ya les debía en la verdad ya le aplicamos un poquito de pastita que la que le digo pues que la que se usa para para pulir los metales aquí vamos así un poquito para acá creo que me pase de me pase de 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 pasta ahí está ahora sí vamos a limpiar bien 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 limpiecito si miren si estaba sucio vamos a voltear el papel hacia adentro debo tener mucho cuidado porque me queman las las huellas digitales y eran como batalló en mi trabajo como soy profe de prepa y y usamos un checador digital eran como batalló para checar cuando me agarran estos químicos si miren que estaba bien sucio pobrecito si ocupaba un buen mantenimiento la 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 acá de donde va el pad, si ocupaba pobrecito, te van a ver que va a quedar como nuevo, ya bien limpiecito, no hombre, va a quedar mejor que nuevo, si, ve, sigue saliendo sucio, acá también los botones también, muy bien, muy bien con cuidado de que no vayamos a quebrar la tarjeta, entonces acá viene, la tarjeta, si ocupaba la verdad, ahí va, ahí va, que más voy a ocupar, el alcohol esopropílico también, le vamos a dar una rociada de alcohol esopropílico, bien, una rociadita, ah bueno, y quedó un poquito más de pasta, la vamos a aprovechar, vamos a aprovechar un poquito más que quedó de pasta, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va quedando, me sorprendí que esta versión no trajera los juegos de maquinitas, siempre los traen, me saqué de onda porque la primera sub que sacaron, bueno, la segunda versión que la mejoraron, si, 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 está muy muy sucio esto, con razón, no daba bien para abajo, se ponía como loco, en vez de para abajo se iba para la derecha en diagonal, pues ahí va, bueno, ahora si le vamos a pasar con él, con el alcohol esopropílico, y bueno, no, porque puedo correr de eso que le vaya a caer a la pantalla y se pueda correr, hay que tener mucho cuidado con eso, me ha pasado con las laptops, bueno, me pasó con una que un amigo le echó, le echó W40 y se corrió hasta la pantalla de la laptop, igual pasa lo mismo con los PSP, cuando le echan alcohol esopropílico y cae, y caen las pantallas, también se corren, entonces hay que tener mucho cuidado, entonces, hicimos lo correcto, también las gomas hay que limpiarlas, vamos a retirarlos por acá, y vamos a limpiar aquí el pad, no, el pad también se va a ver que está sucio, esta les voy a mostrar, ay no, se rompió, bueno, se rompió, bueno, ni modo, no, hombre, son dos los que se rompieron, híjole, por donde quedó el otro, acá está, con razón, no se sentía igual la movilidad ahí cuando la aplastaban, no se sentía igual, ya estaban rotas, bueno, pues ya qué, las vamos a poner así rotas, que sí como que jugaban mucho, pues ni modo, así las vamos a poner, igual y si tengo, pero, pues ya ni modo, así las vamos a poner, no nos queda de otra, ponerlas así como están, pues ya, pues ya ni modo, bueno, lo que pudiera hacer es pegarlos, echarle pegamento, pudiera ser un colalocazo, tal vez, echarle colaloca, a lo mejor si se pega, pudiera funcionar, bueno, por lo pronto, no se lastime la pantalla, ahí está, esto ya está, ya está, vamos a poner el tornillo, lo bueno que los tornillos son iguales, estamos en el canal, cazadores de videojuegos Rai, esta pantalla va aquí en el medio, con cuidado, ahí está, bueno, vamos a ver, vamos a ver si ya no, de cuenta que cuando estaba jugando el contra, este, vamos a ver, parece que aquí, vamos a ver, ahí está, ya quedó, vamos a proceder a atornillarla, esta es una sub plus, esta vendría siendo la tercera versión de la sub m3, la sub m3 inició con puros juegos de nintendo, no traía micro sd, venía directo, la segunda versión, la segunda versión ya traía micro sd, pero la primera y la segunda versión me gustaban, porque si traían juegos de arcade, que sea traía Kino Fighter 97, ya era ganancia que trajera Kino Fighter, esta no trae, me sorprende que ahorita vamos a analizar, en la computadora, que pasó con los juegos, es que esta si me la vendieron, me la vendieron usada, me la vendieron usada, que en su momento yo la encargué, y no, pues me llegó la primera versión, o sea, elegí mal el modelo, me equivoqué, pensando que era este, porque si quería yo este, me llamaba la atención de los gatillos, ahí está, vamos a ver, ahí está, vamos a colocar la pila, la pila que está grande la pila, ahí está, ahí va, y le vamos a poner la pila, no, la pila, la pila, sí, creo que sí, sí, creo que sí, bueno, como que, ahí está, ya entró bien, así que, vamos a tener que, vamos a tener que adaptarle, hay un pad, que eso lo vamos a hacer más adelante, pero, ahorita lo que quiero, lo que quiero es, vamos a analizar los juegos, que traen, en la computadora, vamos a aprovechar de una vez, para hacer, estamos haciendo el análisis completo, vamos a ver qué juegos traen, vamos a ver, vamos a ver, ahí está, lo estamos colocando, para ver qué juegos hay, qué juegos podemos quitar, poner, a ver, analizar, ahí está, ya está, ya agarró, para que, ustedes puedan ver, vamos a ver, ahí está, bueno, este es la BIOS, yo, creo que sí, vamos a hacer un respaldo, aunque sea de la BIOS, si vamos a hacer de la BIOS, vamos a hacer una vez, ya que andamos por ahí, consolas, una vez, le vamos a poner, sub m3, sub, así le vamos a poner sub, así lo vamos a respaldar, por sí, por no, ahí está, nos regresamos, estos de los FC, son de Super Nintendo, Game Boy, tiene mil juegos de Game Boy, muy bien, de Game Boy Advance, tiene 700, uff, tiene para aventar para arriba, 763 juegos de Game Boy Advance, Game Boy Color, PC Engine, este es el PC de Engine, la PC de PC de Engine, aquí son los de, Super Nintendo, está medio confuso el asunto, porque, porque aquí en FC, también está, son los de, los de Nintendo, también son como los de Nintendo, bueno, si lo que estoy viendo yo aquí, bueno, vamos a expulsarlo, no vemos nada malo aquí, vamos a expulsar, nada más quiero ver si si quedó, no quedó, porque, les digo, le daba para abajo, y, y hagan de cuenta que, bien loco, se iba, se iba para, ahí está, vamos a ver, vamos a encenderla, ahí está, está sub M3, me voy a elegir contra, venga, se me que, me temo que quedó peor, no puede ser, vamos otra vez, va para atrás, bueno, yo creo que le voy a, para no hacerlo más largo esto, pues esto fue la sub M3, voy a ver por qué, por qué no jalan los botones, el A y el B, vamos a ver qué pasó, soy Ray, que pasen muy, muy buen día, esto fue la sub plus, vamos a revisar qué pasó, saludos a todos.